Hola, ¿cómo están este día? Hoy les cuento que voy a compartirles una receta muy fácil, sencilla. Vamos a hacer unas ricas galletas. Y estas galletas están basadas en pocos ingredientes, solamente es mantequilla, harina, azúcar, una pizca de sal, un huevo, un poquito de polvo de hornear. Y el polvo de hornear, el huevo también, son opcionales. Estas galletas las puedes hacer con solo la mantequilla, el azúcar, la harina y el sabor que tú quieras poner. Puede ser ralladura de limón, de naranja, puede ser alguna esencia, algún sabor. En este caso yo le voy a poner solamente una cucharada de vainilla y le voy a poner una pizca de nuez moscada, que eso ayuda a potenciar el sabor. Pues lo primero que voy a hacer es acremar la mantequilla. Ya mira, yo la he dejado fuera del refrigerador, ahí está derritiéndose. Y lo que voy a hacer primero es acremar esto con el azúcar. Y lo que he puesto son dos barritas de mantequilla, que equivale a 180 gramos de mantequilla. Le voy a poner proporcional 150 gramos, no los 180. Yo ya tengo esta tacita medidora, es de 70 gramos, no la estoy poniendo llena. Va a llevar aproximadamente 150 gramos de azúcar. Y por ahora lo que voy a hacer es acremar el azúcar y la mantequilla. Lo estoy haciendo manual. Estas galletas, no sé si ya tengo un video, pero las he hecho en batidora. Ahora las voy a hacer a mano, me voy a ayudar con una palita y un batidor de globos solamente. Es acremar, batir, batir y batir, hasta que esto esté bien acremado. Como puedes ver, ya está acremada. Si quieres que te quede más fino, si te fijas, está granulado por el azúcar. Si quieres que te quede más fino, puedes utilizar azúcar impalpable. Pero a mí no me gusta mucho utilizar ese tipo de azúcar para las galletas, pero puedes utilizarlo. Yo lo que utilizo es el azúcar normal, el estándar, ahí está, normal. Ahora lo que voy a hacer es agregarle los demás ingredientes. Una pequeña pizca de sal nada más, miren. Muy poquito. Una pizca es lo que agarras en dos dedos nada más, así. O bien un cuarto de una cucharadita de las del café. Una pizquita también de la nuez moscada. Puedes poner canela también, si no quieres poner nuez moscada. Claro que será otro sabor, pero puedes ponerla. O ralladura de limón. Un chorrito de vainilla. O sustituto de vainilla. En realidad estos son sustitutos. No son vainilla natural, original. Media cucharadita de polvo de hornear, porque es poca harina la que voy a poner. Voy a seguir mezclando para que se integren bien los ingredientes. Y después voy a poner el huevo. Y por último la harina. Bien, ya la he mezclado y les cuento que huele muy rico. Porque la vainilla y la nuez moscada le dan un rico aroma. Y tú puedes poner aquí el sabor y el olor que tú quieras. Puedes utilizar cualquier esencia o hacerlas así, al natural, solamente con la pura vainilla. Lo siguiente que he puesto es el huevo y es el mismo proceso. Mezclar bien, ahora que quede el huevo bien integrado. Listo, retiramos esto, porque esto ya no nos sirve. Porque ahora vamos a utilizar la palita y después nuestras manos. Así que con las manos bien limpiecitas, vamos ahora sí a poner la harina. Y la harina, no te voy a decir, ahora no la he pesado, lo que voy a utilizar. Porque lo voy a ir poniendo según la que se vaya necesitando. Tú aquí te vas a dar cuenta cuando ya esté manejable. Primero aquí la vamos a mover hasta que se vaya secando un poco la mezcla. No se le pone agua, no se le pone leche, es solamente ir agregando harina. Yo creo que se lleva máximo medio kilo, pero no, no se va a llevar el medio kilo, un poco menos. Pero aquí tú le vas poniendo, prepárate con un kilo de harina y no la vas a utilizar toda. O con medio kilo si tú quieres. Y ahí le vas a ir agregando. Conforme se vaya mezclando, se vaya secando la mezcla, le vas agregando más harina. Y por último ya te vas a tener que ir a la mesa de trabajo para mezclar aquí con las manos. Bien, cuando ya mires que aquí ya no te cabe o ya no se puede con la palita, lo vamos a llevar o a una vasija más grande o a la mesa. Yo lo voy a vaciar aquí en la mesa. Miren, aquí ya la estoy mezclando. Aquí está, mira, suavecita, pero como yo las voy a hacer con cortadores, así esta masa. Mira, ya te sirve así de suave como está como una crema. Te sirve para hacer unas galletas en manga. Que tú metas esta mezcla en una manga y la lleves a la cartera. Y para eso te salen ricas, pero yo las quiero hacer con cortadores. Así que yo las voy a seguir, le voy a seguir poniendo harina para que me quede la masa un poco más firme, más sequita. Listo, miren. Todavía no está bien terminada de amasar, pero esta es la consistencia que yo quiero que tenga. Miren, es más durita y yo lo que voy a hacer ahorita que termine de amasarla es que la voy a llevar al refri por una hora y eso es para que la mantequilla vuelva a su estado natural, que vuelva a cuajar. ¿Por qué? Que se enfríe más bien, porque con el calor de nuestras manos la mantequilla se calienta, entonces hay que llevarla al refri para que se endurezca un poquito y ya nos queda bien lista para cortar ya la figura que tú quieras hacer. Ahorita te digo cómo. Listo, pues ahora sí ya quedó bien rendida, bien amasada. La voy a poner aquí en esta charolita, en este platito. La voy a tapar y la voy a dejar en el refrigerador por una hora. Cabe mencionarte que entre más tiempo la dejes, mejor manejable va a estar. Listo, pues ya pasó el tiempo, una hora en el refri. Ahora sí, vamos a trabajar con esta masita. Yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi prensa, pero puede ser con un plástico o un papel encerado para hornear. Déjate, muestro, porque acá estoy haciendo otras galletas, mira. De este, de este papel, puedes utilizar para poner y ahí con un rodillo extender la masa. Sin embargo, yo lo voy a hacer en una prensita. Se me hace como más fácil a mí hacerlo así, individual. Pero voy a ir haciendo tortillitas y de ahí voy a sacar las formas de las galletas. Voy a utilizar estos moldes. Puedes, si no tienes moldes, utilizar cualquier cosita que esté limpia. Esta está enharinada porque, mira, para que no se pegue, este es el truquito. Lo metes en la harina y luego sí, si lo llevas a la masa, mira, ya no se pega. Esa es la razón. Vamos a darle una pequeña amasada para que esté suavecita y poder llevarla a la prensa. Ok, ya la amasé un poco. Tomé una porción, la pongo aquí y como si fuera a ser una tortilla, de esa misma forma es que voy a, déjenme limpio aquí, miren, porque ya se me, lo tomé aquí, tomé una olla ahorita y acabo de mancharlo. Déjenme ir a lavarlo. Listo. Ya quedó. Ahora sí, vamos a aplastarle un poquito, no mucho, ay, disculpen, ando tapando ahí la cámara. Y miren, ahí está lo grueso. Fíjese bien. Tengo mucha sombra y poca luz ahora. Pero ahí está lo grueso, miren. Ahí está. Ah, 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 más o menos, como medio centímetro. Ahora lo que voy a hacer es ir haciendo las galletas con estos moldes. Yo lo que hago es siempre los pongo en la harina. Puedes ponerlos en aceite, pero no me gustan aceite, prefiero en harina. Y aquí vamos nada más haciendo la formita. Y ahí está. Ahí va quedando. Y así voy a ir haciendo con los demás. Miren, estos excedentes que quedaron aquí se amasan y nuevamente se vuelven a poner en la prensa y vamos a sacar más galletas de ellos. Y acá estoy poniendo las estrellitas, las que acabo de hacer. Ahorita voy a hacer de otra forma, con otro molde. Ahora estoy haciendo con la forma de flor. Y nada más aplastarle fuerte para que se marque también la forma y retirarla. Ya casi termino. Es la última parte que me queda ya. Aquí estoy haciendo estas. Ya son las últimas. Y les cuento que la primera que estaba haciendo ya la metí. Se me pasó mostrarles. Voy a abrir tantito. Espero y no se me queden crudas. No creo. Ups, ya casi se me quemaban. Mira, cuando veas así que están como esta, que ya está por la orilla, así un poquito doradita, quiere decir que ya están, mira. Porque si las dejas más, se te van a quemar. Como aquí estas, casi, casi se me quemaban. Ya estaban dorándose mucho. Pero ahí están. Vamos a esperar que se enfríen para que no se nos rompan. Y ya las vamos a llevar. A ver dónde las guardamos. Los guardamos, de preferencia, se deben de guardar en algo que esté seco y cerrado para que estén blanditas, pero que estén crujientes al mismo tiempo. Y dejar que se enfríen bien, bien, bien. Si las empacas calientes, se van a hacer muy malas. Hay que dejar que se enfríen totalmente. Y luego si ya las empacamos en algún lugar seco y bien cerrado para que estén bien crujientes, pero blanditas al mismo tiempo. Así quedaron estas ricas galletas crujientes. Espero que las haga, las disfrutes. Que tengas un bendecido día.